Bueno, vamos a empezar así, miren, vamos a tomar el hilo por separado y vamos a hacer un punto de inicio. Y en esta parte de la tela lo que voy a hacer es dejarle más o menos la distancia de tres dedos. Y ahí es donde voy a pegar, con un punto deslizado, así, para que quede sujeta, así. Vamos a hacer cuatro cadenas, y uno, dos, tres, y pegamos en la cuarta cadenita, un punto alto. En la siguiente cadenita hacemos otro punto alto, y en la siguiente hacemos uno más. Así, miren, dos cadenas, y vamos a pegar adelante. Uno, dos, tres, y pegamos adelante también, con un punto alto, así. Así, volteamos, y hacemos tres puntos altos, incluido el que ya tenemos, son cuatro. Así. Dos cadenas, y pegamos. Pegamos en el primero que hicimos de tres cadenas. Así, miren. Volteamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y pegamos. Nos van a salir dos, dos cuadritos en esta parte. Dos cadenas, y cuatro puntos altos. Por lo regular esta parte ya se la saben, en algunas de mis puntas también la he hecho lo mismo, así es que es algo más fácil. Vamos a ir aumentando ahorita en tres cuadritos, aquí llevamos solo dos. Dos, dos, tres, y vamos a pegar justo aquí en la esquina. Pero aquí solamente vamos a hacer una vareta, para que no se nos haga muy aguadita aquí en la esquina. Vamos a cruzar dos, y dos. Y volteamos. Y en esta parte también vamos a hacer varetas, solo porque es esquina, que son una vareta, dos varetas, y tres varetas. Así. Dos cadenas, y pegamos. Aquí es donde nos van a salir tres. Dos. Dos. Dos cadenas, y un punto alto. Así. Así. Volteamos. Y aquí vamos a empezar con tres cadenas. Y dentro de los hoyitos, o del cuadrito, vamos a hacer un punto alto, y dos puntos altos. Y uno dentro. Nuevamente. Dos puntos altos dentro. Y uno afuera. Uno más. Dos adentro. Y uno afuera. Así. Los tres los vamos a hacer de puntos altos. Continuamos con dos cadenas. Y dentro de este vamos a hacer varetas. Solamente haremos una. Dos. Dos. Tres. Y cuatro. Dos cadenas. Tomamos hilo. Y pegamos, si quieren, lo hacemos muy juntito. Lo vamos a hacer con... Bueno, primero vamos a... Dos cadenas. Y vamos a pegar con medio punto. Lo vamos a hacer muy juntito. Así. Uno, dos, tres. Tomamos hilo. Y vamos a pegar con una vareta. Así. Volteamos. Y nuevamente hacemos varetas. Que son... Uno. Dos. Y tres varetas. Así. Dos cadenas. Y pegamos normal ya puntos altos. Así. Dos cadenas. Y pegamos. Así. Y dentro de aquí vamos a hacer cuatro puntos altos. Los mismos que están en la parte de abajo. Tengo cuatro puntos altos. Así. Dos cadenas. Y un punto alto dejando uno, dos y al tercero pegamos. Nuevamente. Dos cadenas. Y pegamos. Tendremos esto. Ahora. Vamos a hacer... Cinco cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y vamos a pegar aquí adelante. Mira, quiero que vean. Vamos a pegar aquí. Donde hicimos el último punto. Y lo pegamos con medio punto. Así. Vamos a hacer tres cadenas. Y esta la vamos a pegar hacia adelante. Igual. En el punto donde pegamos el de abajo. Igual con medio punto. Así. Giramos. Y dentro de este espacio, de las cinco cadenas que hicimos, vamos a hacer trece puntos altos. Ahí llevamos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, nueve, diez, once, doce, y trece. Trece puntos altos hicimos dentro. El número catorce va a ir en el punto alto. Así, miren. Continuamos con dos cadenas y un punto alto. Dos cadenas y un punto alto. Y aquí continuaremos haciendo estos cuatro puntos altos. Así. Bueno, y ya que llegamos a estos cuatro puntos, de aquí no vamos a avanzar hacia adelante. Vamos a regresar. Haremos una, dos, tres cadenas, y voy a pegar en el último de los cuatro, con medio punto. Así. Y ahora vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Y voy a pegar en el siguiente cuadrito, con medio punto. Así. Son estos mismos cinco puntos. Haremos uno, dos, tres, y vamos a pegar igual en el siguiente punto que está aquí, en el primero de los catorce. Así. Giramos. Y dentro de este espacio, haremos trece puntos. Ahí van dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ocho. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Y el último, el trece. Y pegamos en estos tres que hicimos, ese va a contar como el número catorce. Y pegamos. A ver, solo vamos a buscar bien la hebra donde es. Y pegamos con medio punto. Así, miren. Tendremos esto. Ahora ya empezamos con dos cadenas, y pegamos. Con un punto alto. Dos cadenas, y pegamos. Dos cadenas, y pegamos, pero pegamos, recuerden, con cuatro puntos altos. Dos, vamos, dos, tres, y cuatro. Y miren, nuestro primer motivo, que es el motivo de la esquina, les va a quedar así. Ahora, vamos a continuar con el segundo, que son dos cadenas, y pegamos. Dos, tres cadenas, y pegamos con un punto alto. Más cerquita, para que no se jale. Así. Volteamos. Y empezamos con cuatro puntos altos. Ahí ya vamos, tres, y el cuatro. Dos cadenas. Y pegamos. Dos cadenas. Y pegamos. Dos cadenas. Y pegamos. Solamente van a ser estos tres puntos. Recuerden que aquí trabajamos en tres, este va a quedar suelto. Volteamos. Uno, dos, tres. Y pegamos. Y pegamos. Recuerden, vamos a hacer los tres hoyitos con punto alto. O los tres cuadritos, o los tres cuadritos, o las tres casitas, como ustedes le quieran llamar. Dos, dos, tres, y pegamos el último aquí. Y tendremos estos tres puntos, que son estos que tenemos aquí. Ahora, dos cadenas. ¿Vale? Ahora, dos cadenas, y pegamos. Uno, dos, tres, y pegamos. Y pegamos. Uno, dos, tres. Y pegamos. Uno, dos, tres. Y pegamos. Y pegamos. Dos cadenas. 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 Así que son esta línea de aquí. Ahora, continuamos hacia adelante, pero hacemos uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Y pegamos ahí donde hemos pegado la anterior. Con medio punto. Así. Uno, dos, tres cadenas. Y pegamos en la de abajo. Y pegamos en la de abajo. Igual con medio punto. Este ya va a contar como un punto alto. Volteamos. Y recuerden, aquí vamos a hacer trece puntos altos dentro. Ahí ya van dos, tres, cuatro. Lo voy a hacer un poquito más rápido para que lo vean. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, y trece. Y el número catorce lo pegamos en el palito, recuerden. Y tenemos nuestra primera parte del corazón. Ahora, hacemos dos cadenas y un punto alto. Esta punta está bien facilita porque rápido terminas un motivo y ya vas empezando el otro. Es muy chiquitita. Pero incluso esta la podemos hacer más grande. Ahorita les explico cómo. Serían cuatro en esta parte. Así, miren. Tendremos estos cuatro. Ahora, a partir de ahí, al igual que acá, quiero que lo chequen. Ahí volteamos. No vamos a continuar. Hacemos tres cadenas y pego en el primero de los cuatro. O en el último, en este. Ahora hago uno, dos, tres, cuatro, cinco, y pego en el siguiente punto alto, separado del cuadrito. Y hacemos cinco cadenas más y pegamos con medio punto. Es esta parte. Ahora, uno, dos, tres, y pegamos en la que sigue. Así. Volteamos. Y aquí empezamos a trabajar con los puntos altos. Son tres adentro. Ahí ya llevamos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, y trece. Y el número catorce es este en el que vamos a pegar. Entonces, pegamos aquí con medio punto. Y tenemos nuestros primeros dos corazones. Así es que, como ustedes lo pueden ver, quedó muy bonito. Solo hacemos dos cadenas y pegamos. Dos cadenas y pegamos. Dos cadenas y pegamos cuatro puntos altos. Dos, dos, tres, y cuatro. Y lo sujetamos con dos. Dos puntos. Uno, dos, y pegamos. Uno, dos, tres, y pegamos con un punto alto. Y aquí ya estamos listos para realizar nuestro tercer motivo. Así es que, si ustedes sienten que aquí en la esquina se les jala un poquito, pueden hacer aquí un aumento. Incluso pueden, aquí tenemos dos, pueden darle de tres hasta cinco para que no se les jale su punta. Entonces, yo voy a avanzarle ahorita para que les muestre cómo se ve un poquito más adelantada aquí en la línea. Y les muestro cómo vamos a terminar. Y miren, yo ya he dado toda la vuelta. Y ahora vamos a hacer esto. Miren, aquí ya nos queda un pequeño espacio muy chiquitito, pero aún así lo vamos a trabajar. Son dos puntos y vamos a pegar sobre la tela. Uno, dos, tres, y pegamos. No importa, aunque nos quede muy juntito. Para que pueda cerrar muy bien. Miren, volteamos y vamos a continuar haciendo como estamos trabajando. Cuatro puntos altos. Y aquí vamos a hacer uno, dos, tres, tres cuadritos. Voy a avanzar para llegar aquí. Así, miren. Continuamos con uno, dos, tres cadenas y dos puntos altos dentro. Esta parte ya se la saben. Bien. Van dos puntos altos dentro. Y uno afuera. Dos. Y uno. Dos. Y uno. Dos. Dos. Y uno. Y uno. Y uno. Y uno. Tres. Y cuatro. Y estas varetas las vamos a pegar aquí donde empezamos. con un punto deslizado, así miren, a lo mejor de esta parte se les va a jalar, pero ahorita que la peguemos ya no se va a notar, subimos con 1, 2 y 3, 3 cadenas, volteamos, 1, 2 y pegamos, así. 1, 2 y pegamos y aquí vamos a trabajar con 4 puntos altos, 1, 2, 3 y 4, 4 puntos altos, 2 cadenas y pegamos, esto ya se lo saben, ya se los enseñé ahorita en los motivos anteriores, solamente para que vean cómo se va a ir cerrando, pegamos por último. Y aquí hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a pegar. Y seguimos con 3 puntos, 1, 2, 3 y pegamos aquí con medio punto, volteamos y aquí es donde van a empezar los 13 puntos altos. Voy a trabajar estos 13 puntos altos hasta llegar aquí, así miren, ahora 2 cadenas y pegamos, 2 cadenas y pegamos. 1, 2, 3, 4, 5 y pegamos. 1 2 3 y pegamos Volteamos y aquí vamos a hacer nuevamente 13 puntos altos dentro de este espacio y les muestro cómo queda al final Y por último vamos a pegar aquí Y para cerrar simplemente hacemos dos cadenas y pegamos Dos cadenas Bueno aquí ya no vamos a pegar porque ya va directamente en este espacio Con un punto deslizado y vamos a tener esto miren se los voy a mostrar Miren tendremos esto no se nota mucho donde pegamos porque ya he cortado el hilo Pero les tiene que quedar de esta manera Así es como la van a realizar todo alrededor Queda muy bonita la punta Y vamos a ver qué tal les gusta o no Me pueden dejar sus comentarios o sus sugerencias Y vamos a ver qué tal les gusta